Planta de tratamiento en Miami Beach, peruano. Justamente estamos evaluando varias alternativas en cuanto al tema de la planta de tratamiento de aguas residuales, basándonos en lo último en tecnología. Actualmente venimos evaluando propuestas de las que son plantas compactas, plantas en las cuales las aguas residuales las transforman en aguas reutilizables, las cuales van a ser utilizadas para las áreas verdes. En la primera etapa tenemos más de 60.000 metros cuadrados de área verde, de las cuales se quiere aprovechar precisamente esta agua para poder hacer un correcto regadío y no poder tener deshacimiento en ese punto. Y el tema de innovador es una planta que estéticamente se ve bien, se ve bonita, consta de fibra de vidrio, material que es reutilizable actualmente y cumple con todos los estaciones de calidad y técnicamente viable que es lo que se requiere. Previo a cada etapa del proceso tenemos estudios definidos. En este caso tenemos la declaratoria de impacto ambiental, tenemos un estudio de acuerdo a cómo está conformado ecológicamente el sistema y siempre hemos tratado de buscar la manera de cómo no interrumpir tanto en lo que es el tema del ecosistema que se encuentra en la zona. En dichos estudios nos brindan las herramientas básicas que necesitamos nosotros para realizar un correcto control en lo que son temas ambientales, ya sea reducir el tema de ruido, el tema de polvo, el tema de contaminación, el tema de los desmontes que se generan, productos de este tipo de obras. Todo eso se tiene debidamente controlado cumpliendo con las normas peruanas internacionales que están vigentes.